Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de OPTC Bienvenidos a la primera guía oficial de One Piece Treasure Cruise que voy a subir al canal Realmente gente, lo primero que quiero aclarar, no soy ningún experto de este juego Y simplemente voy a empezar a hacer guías con los conocimientos que voy adquiriendo Que son poquitos, pero que muchas gracias a todos vosotros estoy aprendiendo de una forma bastante rápida Y sobre todo lo estoy haciendo en los directos Así que mi recomendación es que si quieres aprender conmigo, que es al fin y al cabo lo que estoy haciendo sobre este juego Que es aprender aún, lo que te recomiendo es que te pases por los directos y que también te pases por el Discord del canal Que también lo tienes en la descripción y hay una comunidad muy 10 de 10 de personas maravillosas que están dispuestos a ayudar A todos vosotros sobre este maravilloso juego que se lo petece Y como os mencionaba, yo voy a empezar a traeros guías en función de las incógnitas o de las dudas Que me solían surgir a mí conforme iba aprendiendo a jugar a este juego Y es que, teniendo en cuenta que es un juego que tiene ya más de 6 años, si no recuerdo mal Es un juego con muchísimo contenido Y yo he de reconocer que una vez empiezas a jugar a OPTC Vas un poco abrumado Hay muchísimas cosas que tener en cuenta Hay muchísima información Y por norma general, cuando entras a las cartas, cuando entras a los eventos Hay muchísimas cosas que no sabes exactamente bien cómo funcionan Para ello, como os mencionaba, os voy a traer este tipo de vídeos Que son más, por así decir, orientados a la gente nueva Sin embargo, yo sé que hay gente que está dispuesta a apoyar los vídeos Incluso sabiendo muchísimo sobre este juego Y para esas personas, lo primero que tengo que decir es Daros las gracias por apoyar el contenido Y también, que si me hacéis el favor Si por lo que sea, hay algún tipo de información que no dé bien Hay algún tipo de información que no declara o que me esté equivocando Por favor, dejadme un comentario Y yo lo que haré será ir recogiendo toda la información que me dejéis en los comentarios E ir recogiéndola en un comentario fijado que habrá al principio del vídeo Así que, por lo que sea Cuando estés viendo este vídeo, míratelo Y luego revisa los comentarios en los comentarios fijados Para echarlo un ojo a ver si hay algún tipo de detalle Que se me ha dejado o algo por el estilo Así que, nada más gente En esta guía de hoy os voy a traer cómo leer O cómo interpretar o cuáles son los aspectos Que podemos encontrar en una carta de OPTC Esta es la primera guía que os voy a traer Porque yo, cuando me meto en una carta de estas Me encuentro con una barbaridad de cosas Que no tengo ni idea, pero ni puñetera idea De qué es lo que son Y la verdad es que se agradece tener un vídeo de este estilo Para que así podamos entender Dónde está cada cosa Qué es lo que significa cada cosa Y la verdad es que yo creo que es algo que Que yo hubiese agradecido bastante No sé si habrá más creadores de contenido que lo hay Que por cierto, siempre os recomendaré a Rubionic Y sé que hay más canales de creadores de contenido De OPTC de habla hispana Así que siempre os recomendaré que busquéis información por ahí Porque yo estoy aprendiendo Pero hay muchísima gente que ya crea contenido Y muy bueno Que realmente merece la pena Para cualquier persona que esté jugando a este juego Yo por mucho que quiera crear contenido Y que quiera que veáis el mío Pues no dejaré de recomendaros otro tipo de canales Que estoy seguro que saben muchísimo más que yo Por si le queréis dar más caña Pero bueno OPTC gente Cómo entender una carta de OPTC Lo primero y lo más importante Voy a medio ignorar este apartado de Rumble Stats Porque este apartado de Rumble Stats Está orientado para el PvP Luego hablaremos un poquito sobre ello Porque creo que tampoco pasa absolutamente nada Y realmente no... No es muy complicado de entender Básicamente tenemos el especial Tenemos la Rumble Ability Que sería como la pasiva dentro del... Dentro del propio modo de juego Que si el Behavior Que es básicamente Cómo utilizar sus ataques Y en qué orden A qué enemigo le va a golpear Y la resistencia que tiene Hay algunos personajes que no tienen resistencia Pero por lo más general Todos los personajes van a tener Estas cinco categorías Obviamente esto está orientado al PvP De hecho hay un par de Stats más Que en PvE no están Que son tanto la defensa como la velocidad Pues bueno La velocidad influye en la cantidad de veces Que va a pegar el personaje Si tiene más velocidad Pues va a pegar más veces O va a pegar antes Que otros personajes rivales Y así O sea Es relativamente sencillo de entender Y luego estaría la defensa Que bueno Es otra stat que le han puesto a los personajes Pero bueno Nos vamos a centrar principalmente en esto Y vamos a ir punto por punto Porque como veréis por aquí Hay muchas cosas Y bueno Es normal Es normal que te pierdas Porque hay demasiada información Y sobre todo a la hora de entrenar a los personajes Que esto muy posiblemente lo menciono en otro vídeo Más en profundidad Porque creo que Cómo entrenar a los personajes en OPTC De forma eficiente Es algo bastante interesante Y algo que bueno He ido aprendiendo también Durante las últimas semanas Así que yo creo que en este vídeo Nos centraremos en lo que es La estructura de una carta Cómo entenderla Qué es lo que tiene Y en otro vídeo A pesar de que aquí También daré unos pequeños notices Veremos cómo entrenar De forma eficiente a un personaje Para desbloquear Todas sus pasivas Y cosas por el estilo Pero bueno Vamos a empezar De arriba a la izquierda Abajo a la derecha Al fin y al cabo Como si fuese Una lectura de un libro Y empezamos con la parte De arriba a la izquierda De la carta En este caso Tenemos las categorías Que en este caso Para Sank's Crew Son nada más y nada menos Que Slasher y Cerebral Esto obviamente va cambiando Va siendo distinto En cualquiera de los personajes Que vayamos a entrar Pues bueno Empezamos con este Frankie Que tenemos Que si Shooter Y que si Free Spirit Nos vamos a este Sabo Y tenemos Fighter y Shooter Nos vamos a Barba Negra Y tenemos Driven y Powerhouse Estas categorías No son más que Una forma de agrupar A personajes En según qué Bueno Al fin y al cabo Categorías ¿Para qué? Porque hay ciertos personajes Que ya sea con otras pasivas O con la habilidad de Capitán De la que hablaremos Un poquito más adelante O con la habilidad de Crewmate Son capaces de boostear Este tipo de categorías Es decir Si nosotros montamos Un equipo Que esté centrado Por ejemplo En personajes Powerhouse Y Striker Si llevamos a este Kaido Como personaje de Capitán Lo que haremos será Boostear el ataque De esos personajes En 4x Cosa que se agradece muchísimo Y obviamente Estaríamos boosteando muchísimo Sus estadísticas Para así Bueno Que sean mucho más potentes Esto no significa Que no puedas llevar A un personaje Que no sea Powerhouse Y Striker Pero que si lo llevas Pues obviamente Va a pegar muchísimo más Al fin y al cabo Esto es lo que yo he descubierto Que son las categorías Desconozco totalmente Y esto es algo Que me llamaría muchísimo La atención Que los personajes De distintas categorías Tengan por norma general Alguna característica Que también los haga Especiales ¿No? Como por ejemplo Si nos vamos aquí a Filter Pues bueno Tendríamos todas estas categorías Pues imaginaos Que yo que sé Que los personajes Que son Shooter Peguen más O suelan pegar más Con habilidades en área Que los personajes Que son Powerhouse Pues peguen más Con habilidades que son Unitarget Esto me lo estoy inventando Lo estoy diciendo Por la cara Pero me gustaría Pero me gustaría Que fuese ahí Así Perdón Y tendría sentido Sin embargo Pues bueno Me gustaría que me dejasen Los entendidos En los comentarios Si esto Además de ser una forma De agrupar a los personajes También por norma general Las categorías Que forman parte De estos personajes Como os mencionaba Pues son mejores En algún aspecto O otro del juego Que es algo que a mí Personalmente me llamaría Bastante la atención Por otro lado Nos pasamos a la parte Derecha de la carta Que es una parte En la que pone Res y más stats Esto básicamente Si nosotros nos vamos Metiendo en ciertas cartas Aunque hay algunas Que no son así Que hay algunas En las que encontramos Por ejemplo El support effect Que es básicamente La pasiva Que vas a meter A los personajes A los que supporteas Sin ir más lejos Pues bueno Si nos vamos aquí A Dead Crew Y nos vamos al support De Shanks Q Veremos que podemos poner Algunos personajes Pues básicamente La habilidad que le vamos a dar A este personaje Con Shanks Q Sería el support effect No tiene mucho más lío Pero aparte Como estoy viendo por aquí Por ejemplo También Este Este law Este law Lo que es farmeable Tiene la pasiva De más stats Estas pasivas Simplemente Las encontraremos por aquí Y es una forma De decirte Sin necesidad De que te pongas A mirar Las estadísticas De los personajes Sin que te pongas A leer Alguna forma De agrupar O de decirte Fácilmente Lo que es capaz De hacer el personaje De forma pasiva En este caso Este law Lo que es capaz De hacer Es darte más stats En algunos casos A algunas categorías En particular O algunos elementos En particular Y como estoy viendo Por aquí Pues este Shanks Lo que es capaz De hacer O este Shanks Lo que es capaz De hacer Es una pasiva Que te ofrece Más stats Y una pasiva Que te ofrece Más resistencias Por ejemplo La pasiva de resistencia Que la estaréis viendo Por aquí Si le dais A este botoncito Para swapear El menú Veréis que la pasiva De resistencia Lo que nos ofrece Es que este personaje Es capaz de evadir Totalmente El special bin Y por otro lado La pasiva De más stats Es que aumenta El ataque base En 250 Cuando este personaje Golpea el último De tus personajes Disponibles Así que es una pasiva Bastante interesante Y sencillamente Lo único que nos pone Ahí arriba Es una forma de ¿Cómo decirlo? De encontrarlo fácilmente Y rápidamente Sin necesidad De ponerte a leer Las pasivas Pues bueno Te pones a leer Este personaje Y sabes que Algo relacionado Con la resistencia Y algo relacionado Con más estadísticas Te van a dar Sus pasivas Tendrás que hacer algo No tendrás que hacer algo O tendrás que hacer Alguna cosa en particular En cierto orden Como es en este caso De Shanks Pero bueno Sus pasivas Tienen que ver con esto Por otro lado Seguiríamos bajando Veríamos todas las partes De la izquierda Del personaje Sería el botón de favorit Que es básicamente El candado De cada uno de los juegos Para que también Aparte los personajes Te aparezcan en la parte de arriba Pero bueno Si tapeas en el botón de favorito Simplemente no podrás Vender al personaje Por error Así que siempre os recomendaré Que si no queréis Vender a un personaje Sin querer Que le deis al botón de favorito Para así marcarlo Y que no podéis perderlo Por otro lado El botón de power up Que en este menú Vamos a entrar hoy Muy poquito Pero si que vamos a entrar Porque hay cosas interesantes Pero esto lo dejaremos Para otro vídeo En el cual hablaremos Sobre como entrenar A los personajes De forma eficiente Vale gente Y por otro lado Tendríamos el botón de historia Donde nos cuenta un poquito La historia del personaje Y podemos tapear Para saber un poquito más O escuchar al personaje hablar Pero nos vamos a centrar En la parte de la derecha Porque esta es una de las cosas Más complicadas O más liosas De un personaje En OPTC Vale gente Primero tendríamos Las habilidades de arriba Esos tres circulitos Que tenemos arriba Y tendríamos Los cinco circulitos Que tenemos abajo Esto es común En prácticamente Todos los personajes Hay personajes Que tienen En lugar de cinco círculos Pues tienen tres Hay personajes Que en vez de tener Tres círculos arriba Tienen dos Y esto varía En función de la rareza De la carta De sus pasivas Y cosas por el estilo Para poneros el ejemplo De esta mecánica Lo que voy a hacer Va a ser meterme En Character Box Y vamos a ir por ejemplo A este Luffy De por aquí Si nos vamos a botón De Power Up Que como estáis viendo Por aquí Las pasivas de este personaje Son simplemente Las que estábamos viendo Anteriormente Aunque bueno Hay alguna distinta Y como veis por ahí En lugar de tener En lugar de tener Todas cinco Tienen una Una Dos Una Una Bueno Para aumentar Estas pasivas Lo único que tendríamos Que hacer Es darle Dupes del personaje O darle Estos libros Que podemos farmear Diariamente Ya sea En las misiones diarias O que podemos encontrar En otro tipo De eventos En el TM Por ejemplo Podemos farmear Bastante Si no recuerdo mal El TM Que es el Treasure map Para quien no lo sepa Y básicamente Cuando le damos Estos libros Lo que hacemos Es desbloquear Una habilidad De estas pasivas En función De los libros Que le hayamos dado Le hemos dado Diez libros Hemos desbloqueado Diez pasivas Y como veréis Entraríamos A este menú Un menú En el cual Por norma general Esto es algo Que también os quiero Explicar Por norma general Vamos a poner siempre Las de la izquierda Las habilidades De la izquierda Suelen ser las más interesantes Esto no significa Que las de la derecha Sean malas Esto significa Que las de la derecha Suelen ser más situacionales Pues para cierto Personaje en particular Tendríamos mejor El RCV Boost Que si queréis saber Que es lo que hace Cada una de estas habilidades Es tan sencillo Como mantener el tap Para otros personajes En particular En lugar del RCV Boost Pues sería mejor El Poison Resistance O para algunos eventos En particular Pero por norma general Las que valen Para absolutamente todo Serían las habilidades De la izquierda Así que Sin más Como veis El nivel máximo De estas habilidades Sería el nivel 5 Y el objetivo sería Pues en caso de que Queremos tener A un personaje Con las máximas pasivas Disponibles Al tope Pues darle los máximos libros Posibles O los máximos dupes Para así Poder desbloquear Sus pasivas Al máximo potencial Pero como estaréis viendo Por aquí Este personaje No tiene Esas pasivas extras Esas pasivas rojas Que habíamos visto Anteriormente En la carta de Shanks Y que podemos ver En otro tipo de cartas Muy bien gente Esas cartas O esas pasivas Se desbloquean Se desbloquean Con el limit break Y es que si vamos A estos personajes Veremos que hay Ciertos slots Como por ejemplo Este de por aquí Que lo que hace Es que también Te da otra habilidad Una habilidad Que lo que te permite Es Pues bueno En este caso Por ejemplo Reducir el slot bin La duración del slot bin Durante 3 turnos Esta pasiva Lo que haría Sería ponerse Encima del personaje También hay otras pasivas Por aquí Que lo que haces Es por ejemplo Hacer que las crius Pues bueno En este caso Tengan No tengo ni idea De lo que significa esto Makes crius Slot Half Ni puñetera idea Básicamente Consigues una pasiva extra Que sería añadida A tus pasivas Como habíamos visto Anteriormente En la carta de Shanks Y esto lo podemos ver Por ejemplo Si nos vamos A la carta de Shanks Nos vamos Al limit break Veréis que Shanks Ya tiene desbloqueada Una de estas habilidades Que es la habilidad Que anteriormente Habíamos visto Que teníamos como Crewmate ability ¿No? Así que sin más En este botoncito De limit break O en este menú De limit break Iremos con ayuda De estos materiales De por aquí Consiguiendo puntos De maestría Y así también Rellenando esta barra De talentos Que tan bien Nos va a venir Rellenar Para mejorar A nuestros personajes Con esta barra De talentos Aumentaremos su vida Aumentaremos su RCV Y aumentaremos Su ataque Además Como os había mencionado De conseguir Habilidades pasivas extra O de conseguir Puntitos de estos Como os había mencionado Anteriormente También de forma extra Luego Por otro lado También importante Tener en cuenta Cómo funcionan Estas pasivas Estas pasivas Funcionan de la siguiente manera Fijaos en esto Como estáis viendo por aquí En charge special Tenemos hasta un máximo De 5 puntos Pero ¿Qué es lo que pasa? En level 1 Tenemos al lado Un 10 Significa Que necesitamos 10 puntos Para que se active El level 1 Que es lo que hace El level 1 Reduce la carga De los especiales Necesaria Al principio De la emisión En 1 Lo cual está bastante bien Porque en el caso De que tengamos Un ultimate Que podamos tirar Cada 10 turnos Pues en lugar de tirar Cada 10 turnos Podremos tirarlas en 9 Que es lo que pasa Que como habréis visto No podemos tener 10 puntos De charge special ¿Por qué? Porque el cap Está en 5 Sin embargo Esto se calcula De forma total Con los puntos Que tengamos En la crew Si nosotros tenemos A Shanks crew Con 5 puntos En el charge special Y ponemos En la misma crew O en el mismo equipo Otro personaje Con 5 puntos De charge special Tendríamos 10 puntos Y así desbloquearíamos El nivel 1 Para así Desbloquear Esa pasiva extra Así es como funcionan Estas pasivas Y por otro lado También las que tendríamos Por aquí arriba Que se verían Simplemente mejoradas Para el personaje En función de Como las vayamos mejorando Para desbloquearlas Como os había mencionado Se desbloquean Con el limit break Y luego Se aumentan O se mejoran Con libros O con dupes De los propios personajes Así que Hasta aquí Este apartado De las pasivas Este es el apartado Más lioso Que tiene el juego Por lo menos Para mí Así que Muy importante Que lo tengáis en cuenta Las pasivas de abajo Se desbloquean con libros Y las pasivas de arriba Los puntos O los círculos Rojitos Se desbloquearán Gracias a hacer El limit break Del personaje Y se mejorarán De la misma forma Ya sea con libros O con dupes Por otro lado Si bajamos un poquito más Pues bueno Tenemos el número de carta Del personaje Tenemos cómo se llama El personaje Y cuál es su Subnombre El coste Que ya sabéis Que en algunos equipos En algunos equipos Perdón En algunos gachas Por un tema general El concepto de team cost Es bastante normal Tú tienes un coste total En función de tu nivel de cuenta Que en este caso Mi nivel de cuenta Es 181 Y no puedes superarlo Si tú tienes 200 de coste Pues no puedes poner Tres cartas de estas Que sean de 55 Porque te pasarías Pero bueno Por un tema general Conforme vayáis jugando No vais a tener ningún tipo De problema con el coste Y finalmente nos pasaríamos Con las últimas características Del personaje Primero El especial Básicamente su habilidad definitiva Estas habilidades Se pueden utilizar Cada X turnos En el caso de que esté Shanks 17 Si nos vamos a otra carta Por ejemplo A Kainu Veremos que lo podremos tirar Perdón Que lo podremos tirar Cada 18 Pues bueno Esto va cambiando Dependiendo de las pasivas De algunos personajes Podemos hacer que esto varíe Que sea más corto Que sea tal Que sea cual Así que es muy Pero que muy interesante Por otro lado Tendríamos la habilidad De capitán Esta habilidad Únicamente se activa En el caso de que el personaje Sea el capitán del equipo Para poner un personaje Como capitán del equipo Es sencillo Tenemos ahí arriba a la derecha Como elegido como capitán Y ya estaría No hay mucho más que mencionar Seguimos en la carta Y nos pasaríamos Con el siguiente menú Que es el menú De crewmate ability Estas habilidades Que como os había mencionado Son pasivas Y que por norma general Las tendremos también Seleccionadas O representadas En función de pequeños recuadritos Arriba a la derecha A la pantalla Que si resistencia Que si más estadísticas Etcétera Y por último Tendríamos también La última El último slot Que solo lo tienen Algunos personajes Que sería El switch effect Y es que si os habéis fijado Estos personajes Tienen una carta Por así decir Partida Una carta Que es mitad Amarilla Si es mitad amarilla Y mitad azul En este caso Si nos vamos A la character box Veremos que tengo Muchos más personajes duales Algunos que son Amarillos morados Verdes azules Etcétera La combinación de colores Depende de la carta Que es lo que pasa Estos personajes En batalla Lo que son capaces De hacer Es de cambiar En este caso De Shanks Crew Tenemos a Shanks Y tenemos a la crew De Shanks Que es lo que pasa Que cuando hacemos switch Que es una mecánica del juego Para cambiar entre ellos Se activará Una pasiva más En el caso de Shanks Cada vez que hagamos swap Aumentaríamos El ataque En 1,5 por Durante un turno Es decir Pegaríamos más Sin más Esto pues es el caso De Shanks En el caso De que utilicemos A Nami Robin En el caso De que hagamos el swap Pues tendremos Otra habilidad distinta Así que es muy Pero que muy interesante Y por último Vamos a mencionar Un poco Lo que son las estadísticas Por si alguno No sabe como funciona Algo por el estilo Tenemos las estadísticas De vida Las de ataque Las de RCV Que es la cantidad Que te vas a curar Cada vez que utilices Una habilidad de curación O una comida Las comidas que aparecen Cuando estás tapeando Los orbes Que en lugar de aparecer Los orbes Aparecen un plato de carne Cuando utilices Ese plato de carne Para curarte Te curarías La cantidad Que pone aquí En el RCV Y por otro lado CMB Que lo que significa Es la cantidad de hits Que pega el personaje A la hora de golpear Realmente esta es la mecánica Que menos conozco del juego No sé si la cantidad de hits Influye en algo Si es importante Si tal Si cual No tengo ni idea Pero me llama la atención Y espero que también Me podáis ayudar En los comentarios A saber que Que función Tiene esta habilidad de combo Por así decir O este valor Vaya al fin y al cabo Por otro lado Como estáis viendo por aquí También Los valores de vida De ataque y defensa Van Intercalándose Con un más 100 Que esto Tiene que ver con el vídeo Que subiré más adelante Sobre cómo entrenar las cartas Así que no voy a indagar Mucho más sobre esto Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Se ha alargado muchísimo Se ha alargado muchísimo Son 20 minutos de vídeo Sé que es muy denso Sé que hay mucha información Pero os he dicho Creo todo De la forma Más Clara Que he podido Y también de la forma Más rápida Así que espero Que os haya servido Espero que os venga bien Y espero que lo aprovechéis El vídeo Y que de nuevo Aprendáis también Conmigo Que espero que os haya ayudado Si es así Por favor No dudes en darle like Al vídeo No dudes en compartirlo Con tus amigos Y no dudes en suscribirte Para más contenido También de One Piece Treasure Cruise Que de nuevo Seguiré trayendo contenido Ha sido este juego En función del apoyo Que le deis a los vídeos Así que Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dale like Y nos vemos en el próximo Hasta luego